Sentir que ese endeudamiento fuera para educación y salud, que es parte de la compensación social de este país. Si analizáramos el tema del desfase que existe en las estructuras en el tema de educación y salud, después de que se aplicó la ley fundamental de educación, donde ni siquiera tenemos cobertura de educación preescolar, donde tenemos un sistema de salud anacrónico, que tiene un desfase presupuestario de más de 3 mil millones de lempiras, o más, creo que es lamentable que estemos invirtiendo en componentes que si bien es cierto contribuyen al país, pero no deberían de ser el desequilibrio con respecto al tema de financiamiento de la estructura del Estado. ¿Es además de militares que la educación y la salud? Es el problema que se ha venido orientando, porque es la forma de mantener el sistema, pero lo que no podemos desconocer nosotros es que el sistema de salud nuestro es anacrónico, el sistema de educación está generando un rezago terrible en las próximas generaciones, porque todavía no logramos nivelarlo, y a través de eso, obviamente que el desaliento de la ciudadanía, sobre todo los más pobres, en buscar la manera de encontrar mejores espacios para vivir. ¿Es verdad que se necesita una corbeta de 60 millones de diputados? No, pueden ser mecanismos de defensa, yo lo que no voy a reconocer yo nunca es del aspecto de las prioridades del país, las prioridades de la población, y si ahorita le preguntaba a la población, las prioridades van a ser empleo, encontrar oportunidades de formación, una formación para el empleo, significa mejorar el sistema de educación, tener una población sana, tener una población con mejores expectativas de vida, y a través de eso, encontrar mejores derroteros. ¿Esto es un apasionante del país? No.